Actualmente estamos viviendo una oleada de calor en todo el territorio nacional, soportando altas temperaturas, pero te has preguntado ¿Qué protección debes usar para realizar deporte o actividad física? ¿Qué protección debes usar para salir a la calle? La exposición a los rayos del sol y a los rayos ultravioleta nos puede hacer padecer problemas de salud, tales como quemaduras en la piel, también puede producir golpes de calor, también puede hacernos propensos a padecer cáncer de piel. Por eso es muy importante seguir unas recomendaciones para nuestro cuidado. Sabemos que todos tenemos que salir a realizar diligencias, podemos desplazarnos a nuestro sitio de trabajo, o del trabajo en nuestros hogares. Durante estos desplazamientos o estos recorridos es muy importante que nos protejamos. Para eso es importante que nos apliquemos protector solar 15 minutos antes de salir a la calle y debemos renovar la aplicación de este protector solar cada dos horas. También es muy importante que utilicemos ropa que nos cubra, incluso debemos usar gorras o sombreros para proteger nuestro cuero cabelludo y proteger la piel del rostro. Ahora bien, si lo que vamos a realizar es la práctica de algún deporte o alguna actividad física, debemos procurar que esta práctica se realice en el horario de 5 de la mañana a 9 de la mañana, donde los rayos del sol son menos potentes o después de las 5 de la tarde. Además de eso debemos usar nuestro bloqueador solar, aplicar una buena capa de protector en toda la piel, en todo el cuerpo, sobre todo en las zonas que quedan expuestas al sol. Debemos hidratarnos antes, durante y después de la actividad física. Y debemos tener presente que si durante la práctica de actividad física sentimos que el calor es muy intenso, que nuestra frecuencia cardíaca está muy elevada, nos sentimos muy agitados o muy agotados, debemos parar la actividad física, buscar una sombra y debemos aplicarnos agua sobre nuestro cuerpo para tratar de enfriar el cuerpo.